¡Hola a todos! Continuando con el curso de Adobe Audition desde cero, ahora les enseñaré el uso de multipista. Recuerden que en la descripción encontrarán todos los capítulos de este curso, como los otros cursos que tengo. ¡Sin más que decir, comencemos! Empezaré importando con CTRL-I todos los archivos de audio que voy a utilizar. Para este ejemplo, importé un archivo de audio y dos de música. ¡Hola a todos! Adobe Audition es una de las... Al hacer clic en el ícono de más, elegiré Nueva multipista, y la nombraré y elegiré la ubicación donde se guardará. Al darle en Aceptar, se cargará la vista de edición multipista, que está compuesta por varias pistas, y en cada una de ellas, podemos agregar un archivo de audio. Recuerden que si lo desean, también pueden importar una carpeta entera, haciendo clic en el ícono de carpeta. Ahora, para empezar con el multipista, comenzaré afastrando el archivo de audio a la primera pista. ¡Hola a todos! Adobe Audition es uno de los mejores... A cada pista se puede renombrar. En este caso, la renombraré como audio. En la segunda pista, colocaré el archivo de música. ¡Hola a todos! Adobe Audition es uno de los mejores... Si acercamos el cursor al inicio o al final de la pista, podemos recortar al audio, como recuperar el audio cortado. Para este ejemplo, lo recortaré para que la música empiece junto con el audio. ¡Hola a todos! Adobe Audition... Al escuchar, notamos que la música está muy alta. Antes de corregirlo, activaré el solo, para que únicamente se escuche esta pista. Ahora, en cada pista tenemos dos líneas. La celeste es para la panorámica. Con ella, es posible balancear el sonido estéreo. Si la bajamos por completo, solo se escuchará por el lado derecho. En cambio, si la subimos, únicamente se escuchará por el lado izquierdo. Y la línea amarilla sirve para regular el volumen. ¡Hola a todos! Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar... Al hacer clic en cualquiera de estas dos líneas, se creará un keyframe. Estos se pueden mover en el transcurso de la línea. Y sirven para crear subidas o bajadas, ya sean de volumen o panorámica. ¡Hola a todos! Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar clips, hacer mix utilizando el editor. Ahora, para eliminar un keyframe, lo seleccionaremos y con suprimir lo eliminaremos. O también manteniendo Shift presionado, seleccionaremos varios keyframes, para luego eliminarlos con suprimir. Y luego con la herramienta cuchilla, recortaré la segunda pista. Y con suprimir eliminaré la parte cortada. Y afastaré este clip y lo colocaré al lado del otro clip. Con él podrás editar clips, así que... Pero como podemos oír, el corte de música es muy brusco. Pero si colocamos el audio por encima del otro, se creará una transición que mezclará ambos audios. De audio. Con él podrás editar... También agregaré algunos keyframes al volumen, para que en el espacio de silencio la música de fondo suba ligeramente. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar clips, hacer mix utilizando el editor. Para explicar los botones de cada pista, importaré algunos archivos. Y los afastaré a las demás pistas. Si presiono Play, se reproducirán todas las pistas al mismo tiempo. Hola a todos. Adobe Audition... En cambio, si presiono la S de una pista, solo se escuchará esa pista. Y si presiono el botón M, se mutea la pista. Y al activar el botón R, prepararemos la pista para grabar audio en una o varias pistas. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Y si la pista contiene audios, la grabación se sobreescribirá. Las pistas se pueden reubicar con clic sostenido. Y si deseamos, con clic derecho cambiaremos el color de pista. También en la parte superior, cambiaremos el zoom de la vista. Y al costado, ampliaremos o reduciremos el ancho de vista. Si mantenemos Control, seleccionaremos varias pistas. Y con suprimir las eliminaremos. Si con la herramienta Cuchilla corto un tramo de un audio, con la herramienta Selección moveremos o reubicaremos de pista. En cambio, si elegimos la herramienta Desplazar, moveremos al audio dentro del clip. Pasando a los paneles de pista, podemos cambiar el balance de estéreo usando el reloj. O subir o bajar decibeles con el primer reloj. Al lado del panel Editor, encontramos el panel Mezclador. El cual sirve para modificar el volumen de cada pista. Y modificar las propiedades que afectarán a toda la pista. En cada clip, en las esquinas, encontramos los íconos que sirven para crear desvanecimientos. Ya sean para Fade In o Fade Out. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar clips, hacer mix utilizando el editor multipista, realizar grabaciones y limpieza de audio con varios efectos de sonido. En este curso... Luego, si activamos la vista con el ícono FX, se visualizarán los efectos que añadiremos a toda la pista. No importa qué área seleccionemos, el efecto se aplicará a toda la pista. Hola a todos. Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Con él podrás editar clips, hacer mix utilizando el video. Estos efectos los podemos añadir directamente desde la pista o con el bastidor de efectos. En cambio, si deseamos aplicar los efectos a un clip y no a toda la pista, en el panel bastidor de efectos, activaremos la casilla de efectos de clip y los efectos o preset que añadamos solo se aplicarán al clip seleccionado. Por ejemplo, colocaré distintos efectos a cada clip de la pista 2. Así, al seleccionar cada clip, en el bastidor de efectos visualizaremos los efectos que añadimos. A cada clip que conforman el multipista, podemos editarlos haciendo doble clic sobre ellos. Si vamos a la ventana multipista en pistas, agregaremos nuevas pistas de audio si así lo deseamos. Y para convertir a toda la sesión multipista en una nueva pista de audio, elegiremos mezclar sesión en un nuevo archivo y al presionar Sesión Completa, Audition mezclará todas las pistas para convertirla en una sola pista. ¡Hola a todos! Adobe Audition es uno de los mejores programas de edición de audio. Pero si deseamos exportar la sesión como un archivo de audio, iremos a Archivo Exportar Mezcla Multipista Sesión Completa Y se cargará la ventana de exportación, donde la renombraremos. Elegiremos la ruta de destino y el formato del archivo de audio. Recuerden que los archivos de audio que editemos en Audition se guardarán como archivos de audio, pero en el caso del multipista se guardará como un archivo Audition. Bueno amigos, espero les haya gustado este video y que con el curso completo desde cero, dominen Audition. En el siguiente capítulo comenzaré a explicarles cada efecto y algunas técnicas de edición. Por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!